Muy buenas tardes, aquí la guillotina, aquí la cabeza del presidente del Gobierno, el señor Rajoy, y aquí los lidercillos socialistas posando en esta escena a la Fiscalía López, a la Fiscalía. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Cámara la factura, la factura con la que el prófugo Puigdemont quiere cobrar los votos de sus diputados. Les adelanto que nosotros nos opondremos a pagar esa factura y que votaremos en contra, pero no solo eso, haremos todo lo que sea necesario, al menos para que quede constancia de que 33 diputados de esta Cámara no solo se opusieron a pagar esta factura, sino a cualquier tipo de pasteleo con los que la han asumido. Porque con este delito de cohecho con mayúsculas, que algunos también hemos denunciado en los tribunales, con el mayor acto de corrupción que este Parlamento ha visto desde el inicio de la democracia, vamos llegando a los últimos capítulos del Gobierno.